de la semana del fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el entonces vamos a tener que ver con el mercado, más allá de que se queden ellos dos, yo pongo perdedor al América, un equipo que aspira al título se tiene que reforzar los grandes equipos para seguir apostando a ser competitivos torneo tras torneo, tienen que reforzar, no es suficiente con eso, aprecio a Benedetti ojo con la recuperación de Benedetti pero no es suficiente porque si tú durante el torneo, te vuelve a pasar lo que te pasó en el último torneo otra vez lesionados, vas a caer en el mismo te vas a quedar corto ¿dónde quieres los refuerzos? ¿en qué posición? primero tienes que encontrar ¿otro delantero quieres? tienes que encontrar alguien que te genere fútbol interno que América desgaste Benedetti, Dionisio, Benedetti ya no tiene América alguien un poco más retrasado Uribe si has visto las campañas 2 contra 1 pierde Dionisio América se queda de momento ahí Chivas, te vamos a dar chance de que arranques ahora después de que perdiste la pasada ahí se van a unir a mí todos Chivas, perdedor, Ángel, ¿no? perdedor, sí, por supuesto yo esperaba que me dijeran un Aquino esperaba que me dijeran un Jerez Martín sí, perdedor ¿y va a salir del grupo de perdedores, Chivas? no no, porque no sé va a quedar una opción más es más, ni llegando Jürgen Damm que se dice que pudiera llegar con eso puede salir de la canasta de los perdedores hoy salió o más bien hoy también se puso el nombre de Torres Nilo futbolista que está buscando Toluca porque la Volpe lo quiere en Toluca como una de las opciones que podría llegar a Guadalajara así que tampoco está fácil ¿dónde pongo Cruz Azul? yo lo pongo ganador ¿ganador? sí, porque Cruz Azul no se desprende nadie y sigue metiéndole a la canasta ¿no? el caso viene una mentalidad muy de Peláez ¿no? claro, siempre lo ha dicho Peláez no tengo pero sigo reforzando Escobar que los centrales paraguayes les va muy bien aquí vemos lo que pasó con Verón con Pumas o vemos lo que está pasando con Bruno Valdez con América el mismo Aguilar el mismo Da Silva el mismo Pablo Aguilar me gusta lo de Cruz Azul lo de Paul Fernández habrá que esperar qué tanto puede destacar pero me quedo con que Cruz Azul lo está haciendo sí, Dionisio está cerca de meterse a la bolsa de los ganadores porque ya lo voy a poner no, y a qué me refiero o sea, finalmente te terminas reforzando en una zona donde aparentemente no tienes la urgencia o sea, Cruz Azul necesita un centro delantero punto no se puede conformar solamente con Caraglio rápido Pumas ¿dónde lo pongo? ahí lo dejo no lo muevo ni ganador ni perdedor está lo de Barragán pero yo también esperaba algo más de Pumas Dionisio a Tigres y a Monterrey a la América le perdono que no contrate a Pumas que ya lleva por lo menos tres entonces no tengo el valor para decir dónde ganador lo pongo ganador sí, me gusta lo de Pumas ganador nada de quedarme en términos medios Tigres y Monterrey Dionisio desde tu punto de vista entonces son perdedores ¿no? porque es la misma lógica que con América hasta el momento sí claro si estamos hablando de refuerzos rumbo a la apertura son perdedores en todo el plantel que ya tiene ¿y necesitan ir al mercado? y por supuesto Tigres es un equipo que se ha hecho viejo con el paso del tiempo y que necesita empezar a recubenecer claro y es campeón el sublíder del torneo y campeón del torneo se dice Dionisio necesita jugadores ah sí ah sí, claro esa guardia en la cara sí, sí, sí el Real Madrid fue campeón de la Champions y decía no necesitamos nada ¿cómo le fue? ¿cómo le fue? cuando vio su auténtica realidad con la fila de perdedor por favor ¿algún otro equipo que quieran poner en ganador o ganador? yo le pongo de ganador León llegó hasta la final León fue el superlíder de la competencia y se sigue reforzando pero no fue campeón hace rato estaban habladores diciendo que no era campeón pero es que no estamos hablando del campeón o no el campeón estamos hablando si se están reforzando no y León se está reforzando al León yo lo destaco me parece que está en el de los ganadores ahí está lo ponemos en ese grupo de otros nada personal para la gente de León porque luego se enojan un montón pero bueno ahí está León uy qué delicado encabezando al grupo de ganadores de momento como se ha comportado el mercado tiene presión León el Messi se la ha puesto Cristiano Ronaldo con el título obtenido en la Liga de Naciones de la UEFA de cara al debut de Copa América ¡Gracias!